El guerrero más poderoso ha nacido, un guerrero capaz de superar y colocarse por encima de todas las formas de vida, con un poder solo inferior a los dioses pero que ha nacido para poder cumplir su objetivo y lograr vengar a su especie del exterminio de hace 40 años, a manos del ejército de Freezer, a manos de los Saiyajin. El capítulo 70 de Super finalmente ha salido, tras muchas teorías y pensamientos sobre si realmente el deseo de Granola se haría realidad por ese pequeño dragón del planeta cereal y si lo hacía qué es lo que conllevaría ese deseo y como ya lo sabíamos qué clase de condición impondría este dragón para que este deseo de convertirse en el guerrero más fuerte del universo se hiciera realidad. Además de lo que ocurriría con Vegeta y el entrenamiento del Hakai, pero a pesar de esto parecería que alguien ya lo posee a partir de ahora. Pues como terminamos en el episodio anterior, Granola se habría encargado de invocar al dragón Torombo, con el objetivo de cumplir su deseo de venganza en contra de Freezer, solo lográndolo convirtiéndose en el guerrero más fuerte del universo, pero que como ya lo esperábamos sería muy difícil para este dragón, sin embargo podremos darnos cuenta que el deseo de Granola podría cumplirse solo con una condición, condición que no importaría siempre y cuando Granola lograse aumentar su poder, algo que no veríamos pero que conoceríamos más adelante pues regresando al planeta de Bills, con el entrenamiento de Goku y Vegeta centrándonos más que nada en el príncipe y en su intento para lograr el Hakai, probando con una roca la cual desaparecería de su palma, pero que para los ojos de Bills no sería suficiente, pues Vegeta la habría destruido con Ki solamente, concepto muy distante a lo que representaría el Hakai de Bills, pues como él mismo lo diría, no solo es destruir, sino que se trata de desaparecer, desintegrar y eliminar de la existencia lo que se desee, y como consecuencia una gran energía sería liberada de golpe, tras la técnica del Hakai, cosa muy distante a lo que ya habíamos visto con el Hakai en el pasado, como Bills al desaparecer a Zamasu, o el mismo Goku en contra del mismo Zamasu en el futuro, pues al usar el Hakai se desintegraría a un nivel que tan solo quedaría polvo, igual como vimos en el primer momento en el que Bills aparecería en la batalla de los dioses, muy diferente al concepto y reacción que ocurre tras efectuar el Hakai actualmente, siendo una reacción de la energía que se destruye, o incluso la energía que sería liberada tras la destrucción de ese mismo objeto, sin embargo todo podría tratarse de un control más grande, tal cual logró Vegeta con esa pequeña roca en su dedo, mostrándonos que poco a poco estaría avanzando en la técnica de los destructores, pensando también que podría haber algo más allá del Hakai, una vez que el príncipe logre dominar esta técnica, y a su vez Goku se encargaría de perfeccionar la doctrina egoísta dejando a Vegeta en su entrenamiento, separándose en sus caminos para convertirse en el más fuerte del universo como lo dijo el pez oráculo, uno meditando para poder encontrar la paz mental y por consecuencia un mayor control y dominio del Migate no Goku, mientras que otro enfocando su instinto destructivo para lograr dominar el poder de los dioses de la destrucción, dos caminos muy diferentes que parecerían ser insuficientes, pues al parecer el verdadero guerrero más fuerte del universo habría nacido, en un planeta lejano, el cielo del planeta cereal se aclararía y las dos esferas del dragón volverían a esparcirse, además Torombo desaparecería aparentemente cumpliendo ese deseo de granola, pues veríamos al último cerealjin de pie, pero con algo diferente, pues ahora como todo un viejo sabroso tendría un diseño muy diferente, con un cabello pantene digno de un super saiyajin 3, pero no solamente su apariencia cambiaría, también podríamos ver un gran poder en granola capaz de levantar una roca gigantesca y destruirla en un momento con solo una técnica, la cual provocaría una gran explosión o liberación de energía que haría levantar a Monahito, y al percatarse que la esfera de una estrella no estaba lo entendería, confrontando a granola sobre el uso de las esferas del dragón, aparentemente conociendo esa condición, pero no le importaría granola, pues ahora podría finalmente enfrentar a Freezer, pero Monahito lo sabría, tal vez hoy sería el más poderoso del universo, pero no se sabe sobre el mañana, y además el poder puede atraer a nuevos enemigos. Granola finalmente se marcharía de cereal, en búsqueda de información sobre el paradero de Freezer, pues no podría sentirlo en los planetas cercanos, mostrándonos que ahora también podría sentir el Ki, aparentemente no solo un poder nuevo, sino con habilidades nuevas que solo se podrían obtener con entrenamiento, pero obtenidas en un instante, solo para enfrentar a Freezer, dirigiéndose hacia el cuartel de los Gita, mientras que en el trayecto se cortaría el cabello, volviendo a su diseño normal, claramente para una mayor facilidad tanto en dibujo por Toyotaro, como en la próxima animación de Super, pero dejándonos sin el diseño fachero de granola, tanto que el mismo Whis se percataría de ello, dándose cuenta que entonces ese guerrero que profetizó el peso oráculo habría nacido, y por palabras de Whis, granola sería ese problema que está a punto de comenzar en el universo, dañando ese balance de poder, pues ahora granola se habría convertido en el más fuerte del universo, y muy posiblemente en una amenaza, tal vez no directamente, pero con su búsqueda de venganza en contra de Freezer, les ataría el caos en el universo, y todo comenzaría con granola llegando a la base de los Gita, solo con el objetivo de encontrar a Freezer, y la única persona que podría conocer su ubicación era Elec, sin embargo tras llegar los Gita no creerían que granola se había convertido en el más fuerte del universo, por lo cual Elec se encargaría de comprobarlo, pues granola sin ningún esfuerzo se encargaría de Oil con un solo dedo, y de Maki usando solamente su bufanda para neutralizarla, pero lo más importante de esta batalla y más revelador fue por un momento, una técnica algo extraña en granola, pero que podría considerarse conocida para todos, pues Oil tras lanzar una roca gigante a granola, este terminaría colocando su mano y haciendo un Hakai? pues la roca terminaría por desvanecerse convirtiéndose en polvo, solo con un movimiento, habiendo solo una técnica capaz de hacerlo, y es única de los dioses destructores, o aparentemente ya no lo es ahora, pues podremos ver nuevamente el momento en el que granola lograría su deseo, la condición que impondría el dragón sería únicamente tomar los años restantes de vida de granola, condensar ese poder que habría obtenido en el resto de su vida y multiplicarlo con su poder actual, la única forma de convertirse en ese guerrero que deseaba, pero con esa condición habría perdido esa larga esperanza de vida de 200 años de su especie, para reducirla a únicamente 3 años, condición que habría aceptado granola para obtener ese poder, muy parecido a lo que ocurrió en otro manga como el X Hunter x Hunter, pero claro al estilo de Toriyama y de Dragon Ball, tras esta revelación granola se marcharía con el encargo de Elec para buscar a Freezer, sin embargo para Elec no sería fácil, no solo buscar al emperador sino más que nada pensar en lo que pasaría si granola lo enfrenta y termina ganando, convirtiéndose en el rey del universo, sin ninguna oposición, cosa que no buscaría para nada a los Gita, después de todo el poder físico es eficiente, pero el poder de la información es mucho más efectivo si se quiere controlar y gobernar un imperio como el de Freezer, o inclusive su mismo ejército, pues después de todo les funcionó en una ocasión a los Gita, al lograr convencerlos de invadir y conquistar el planeta cereal, entonces después de todo el verdadero culpable de la vida de granola habría sido Elec, pero ahora lograr hacer que granola enfocara su odio a Freezer y también a los que obraron la destrucción, los Saiyajin, ahora Elec tendría un plan, utilizar a los dos últimos Saiyajin, para poder terminar con granola ahora que ha superado todos los límites, aunque también pensando que existe un tercer Saiyajin por el universo y pensando qué puede pasar si granola lo encuentra, ese odio aparecerá para eliminarlo ahora con su nuevo poder, o Freezer será su primer objetivo. Finalizando con este capítulo donde el camino de los tres guerreros está a punto de cruzarse, el destino lo hará, uno por venganza, otro para superar sus límites y el último para obtener mucho más poder del que tiene ahora, una batalla que tendrá que esperar por lo menos un capítulo más de la saga del superviviente granola, que poco a poco y algo lento, pero se está acercando al punto clímax por lo menos entre los dos Saiyajin y el último cerealiano, que tendremos que esperar para poder ver el próximo capítulo del manga que saldrá el próximo 20 de abril, donde esperemos tener más revelaciones y misterios sobre esta saga, pero más importante respuestas sobre el verdadero poder de granola y de lo que es capaz ahora, pues poder poseer aparentemente el Hakai así como otras técnicas no podría ser casualidad, ¿será acaso que no solamente poseería esa técnica de los dioses? Lo sabremos en los próximos números del manga. ¿Cuál será el verdadero poder de granola y a dónde llevará esta saga a partir de ahora? Déjame tu opinión o duda aquí en los comentarios que yo con gusto te leo. Granola dejó de ser un viejo sabroso, pero por lo menos esperemos que nos lleve en una gran saga, con el nuevo número y los borradores del próximo mes que por supuesto analizaremos aquí en este canal, así que para eso te puedes suscribir a este canal si no lo estás y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo vídeo sobre el mundo de Dragon Ball. Un gran saludo para todos ustedes y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!